La reunión convocada por FENALCO para la socialización del plan de ordenamiento territorial en Pasto se realizó en las instalaciones de la casona Taminango y contó con presencia de comerciantes y empresarios del municipio, además de autoridades locales. Este POT se ha concertado de parte y parte, queremos hacer aportes constructivos, queremos despejar muchas dudas que hay respecto al POT. Sabemos que se vienen haciendo muchas socializaciones desde el año anterior, nosotros queríamos como gremio centrarnos específicamente en lo que a nosotros nos compete. Afortunadamente tuvimos una muy buena convocatoria, arrancamos haciendo un buen ejercicio y esperamos que los resultados sean lo más positivo para nuestros comerciantes y empresarios y para toda la ciudadanía en general. Las preocupaciones de empresarios y comerciantes frente al plan de ordenamiento territorial esperan respuesta oportuna y serán tema de discusión antes de la presentación ante el Consejo Municipal. Recoger el día de hoy todas esas inquietudes, sugerencias, peticiones, todo lo que tiene nuestro sector. Queremos ser, y como siempre lo hemos venido haciendo, esos voceros de los comerciantes y empresarios formal y legalmente constituidos el día de hoy. Hoy sacaremos conclusiones, después sacaremos un documento también ya haciéndolo participativo para que sepan qué necesitan, qué quieren y posteriormente, como hacemos parte del Comité Intergremial, la idea es sentarnos con el equipo del POT, con la Secretaría de Planeación para exponer estas inquietudes ya como gremio formal en un documento establecido. En la reunión, ACOPI como gremio en representación de las pequeñas industrias también planteó sus preocupaciones frente a los avances que se han hecho con el POT. Dado que actualmente en la ciudad no se cuenta con un espacio, con una localización geográfica equipada con la suficiente infraestructura en temas de redes de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica de calidad y además con vías de acceso para carga y descarga, que permita en el mediano y largo plazo el asentamiento de industrias representativas de agroindustrias en el municipio de Pasto y en el departamento de Nariño. Esto obviamente es un gran freno que existe en la actualidad para la generación de inversión que genere empleo además y que permita la reubicación de otras empresas que están en el casco urbano del municipio. Estos y otros temas se concertaron con funcionarios del municipio para evitar a futuro problemas que impidan el libre accionar de quienes sostienen económicamente a la ciudad. Es muy importante para el sector empresarial tener la oportunidad de escuchar los alcances del POT. Esta reunión es muy importante en el sentido de que no solamente se exponen los alcances del POT y sus impactos en el uso del suelo y la propuesta y los impactos que se van a dar hacia el futuro sobre el uso del suelo en el municipio, sino también escuchar todas las inquietudes que tiene este sector. Consideramos que son muy importantes escuchar todas las iniciativas en torno a la ocupación del espacio público, delimitar también y que los empresarios conozcan cuáles van a ser las áreas apropiadas para el desarrollo de las actividades empresariales. Especialmente se está hablando de la posibilidad de propiciar zonas especiales para el desarrollo industrial y creemos que es muy importante para el sector empresarial que se conozca lo que está pensando el municipio en torno a un adecuado ordenamiento de nuestro municipio.